Ahora es momento de... ¡Enmarcarlo! 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 ¡Vengan a ver esto! Este espectacular cuadro tropical fue hecho con dos trozos de cartón. Es muy fácil y se ve tan bien que podrán enmarcarlo. Necesitan un trozo largo de cartón y otro más pequeño. Además, pintura negra, amarilla y blanca. Para hacer el cuadro tropical, comiencen untando el borde más largo de uno de los trozos de cartón en la pintura negra. Luego, usen el cartón para pintar y crear su cuadro. Comiencen pintando el césped. Y un árbol. Esta será una palmera. Hagan el tronco con el borde más pequeño del cartón. También pueden esparcir la pintura con el cartón para hacer varias texturas en el cuadro. Las palmeras tienen muchas ramas puntiagudas. Usen el borde largo del cartón para el medio. Y el borde corto para hacer las hojas. ¿No se ve fabuloso cómo está? Ahora, para terminar el cuadro, usen el borde corto del otro trozo de cartón para hacer un círculo como este. Con un poco de... ¡Hemos terminado! ¡Es el sol! Incluso pueden iluminar parte del césped y de las hojas con pintura blanca y amarilla. ¿Lo ven? No necesitan pinceles para hacer arte. Todo lo que necesitan es un poco de cartón. ¿Por qué no lo intentan ustedes? ¡Qué excelente forma de hacer un cuadro como ese! Todo lo que resta por hacer es... ...enmarcarlo. Y ahora, un cuadro sucio. ¡Miren esto! ¿Ya saben lo que puede ser? ¡Es una abeja! ¡Fabuloso! ¡Es una abeja! Gracias por ver el video.